La situación financiera de UNE es un desastre. En los últimos tres años UNE ya tiene una pérdida acumulada superior a los 2 billones de pesos. UNE todos los años pierde más patrimonio. Pasó de un patrimonio de 3,1 billones de pesos en el 2014 a tener hoy menos de 0.4 billones de pesos. UNE solamente le ha dado pérdidas económicas a EPM. Mientras en el 2020 el precio razonable de la acción de UNE era de 55,66 dólares por acción. Se perdió valor por completo en el año 2022 llegando a 29,12 dólares por acción. Es momento de comenzar la desinversión para que no afecte a la empresa más querida por todos los medellinenses. ¡Suscríbete al canal!